Música Tras dos años de desarrollo, SIGOR lanzó para sus socios de negocio y usuarios finales una solución de monitoreo vía IP fija. Mediante esta tecnología se transmite el funcionamiento de los equipos, registrándose el comportamiento de la temperatura, voltaje o la reserva de las baterías, por ejemplo. El centro de monitoreo es para darles la seguridad de nuestros equipos, direccionando todo lo que es mantenimiento a una sola área, porque muchas compañías tienen muchos centros de servicio. Aquí lo que se hace es centralizar todo y aquí lo distribuimos a nuestros centros de servicio autorizados, a nuestros propios técnicos, para que atinan las fallas a la verdad. Y en sí la función original del centro de monitoreo es prevenir cualquier falla. Cabe resaltar que este software tiene la capacidad de supervisar equipos de otras marcas, plantas de emergencia, aire acondicionado y cualquier dispositivo monitoreable por contacto seco o vía protocolo simple de administración de red. Música 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 Música